de personas infectadas con alguna enfermedad de transmisión sexual. Y en efecto, organizaciones que atienden a personas diagnosticadas con VIH en el territorio guatemalteco y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual han indicado que durante el último año se ha aumentado el 60% en torno a las infecciones de transmisión sexual, ITS, siendo sífilis y gonorrea las que más han afectado una proporción de guatemaltecos comprendidos en las edades de 20 a 49 años. Las infecciones de transmisión sexual en Guatemala están en aumento, afectando especialmente a la población masculina. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se estima que un 63% de los casos de VIH notificados hasta 2023 corresponden a hombres y que en el último año las infecciones de transmisión sexual se han registrado un incremento significativo. Definitivamente, 20 y 49 años han sido los más afectados. Los sífilis y la gonorrea presentan tasas de infecciones que superan a más de 100 casos por 100 mil habitantes en varias zonas del país, mientras que la clamiria y el virus del papiloma humano están presentes en proporciones cada vez mayores en jóvenes adultos. Un impacto alarmante en hombres jóvenes. Datos recientes muestran que en Guatemala las infecciones de transmisión sexual afectan predenominantemente a hombres, jóvenes y adultos. En el 2023, el 35% de los casos de VIH reportados se encontraban en el grupo de edades de 25 a 34 años, mientras que las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea, definitivamente han aumentado en los hombres de 20 a 49 años. Una franja etaria que corresponde casi al 60% de los casos de infecciones de transmisión sexual en el país. Además, los estudios indican que el nulo uso de protección en las relaciones sexuales han contribuido al aumento de las infecciones en este grupo etario. Se ve expuesto a complicaciones graves y mayor vulnerabilidad a adquirir el virus de VIH. Bien, y dentro de los argumentos que utilizaban estas organizaciones es el tema de la educación, que hay una brecha bastante fuerte en torno a la educación sexual en nuestro país, puesto que muchas de las razones que han dado las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de ITS es que no utilizaron preservativo a la hora de tener relaciones sexogenitales.